Gracias por haber venido. Principalmente agradecer a la Asociación Informática del Paraguay por la invitación, ya que también vinimos como representantes de la Asociación Informática del Paraguay que se acaba de constituir hace menos de un mes, el 26 de julio. Y vamos a comenzar viendo un pequeño video de un joven paraguayo que vive en Estados Unidos que ganó el Festival de Canis con este video que habla un poquito de la ecología. Gracias. 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 ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Significa que, como todos sabemos, la naturaleza es muy sabia, pero también es muy bautadosa porque siempre nos da una oportunidad más para poder, a pesar de que nosotros constantemente la estamos dañando. Y hablando de tecnología, hace 30 años, cuando se hace el gran despegue de la tecnología, comienza a dañar, como hoy hablaba Luis de la empresa Bull de Brasil, y a dañar constantemente nuestro medio ambiente. Pero, sin embargo, la tecnología de la información puede revertirse y ser un factor para poder apoyar y minimizar el impacto medioambiental. Como vemos, la tecnología de la información produce tres impactos en el medioambiente. El directo, indirecto y sistémico. El directo que es debido a la producción de la tecnología de la información, el indirecto debido a nuestras aplicaciones de la tecnología de la información, y el sistémico que son los efectos sobre las estructuras sociales y comportamientos. Nosotros, como tecnológicos, estamos directamente con estos dos impactos que son el indirecto y el sistémico, pero principalmente el indirecto. Ahora bien, la tecnología de la información tiene que ser, hoy por hoy, líderes en lo que se refiere a luchar contra minimizar el impacto del medioambiente. Nosotros, desde hace mucho tiempo, a través de charlas, seminarios, talleres, no solo en Paraguay, sino afuera del país también, y a través de nuestro blog, estamos haciendo lo que nosotros le llamamos normalmente una evangelización verde. ¿Y qué es eso? Que es que estamos constantemente tratando de concientizar, no solo a la población en general, a sus estudiantes con charlas en universidades, aprovechando que también somos docentes universitarios, sino dentro de las instituciones públicas. Yo hace 18 años pertenezco al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones del Paraguay, estoy dentro de, encargado de la parte de la administración tecnológica. Y es difícil, es difícil concientizar a nuestras autoridades políticas, principalmente porque los cambios se producen muy rápido. Como yo estaba comentando con unos compañeros recién, con el ministro anterior que teníamos, estamos logrando un proyecto verde, ahora cambió el ministro porque cambió el presidente, y entonces las cosas se van trabando. Pero está en nosotros que salgamos adelante, que podamos implementar esos proyectos de sustentabilidad. Cuando se implementa un proyecto de sustentabilidad en las instituciones públicas, principalmente hay tres medidas que se deben tomar, que son las ejemplarizantes, que son aquellas que se dedican a la reducción del consumo energético, las incentivadoras con las ayudas a la innovación tecnológica, y las compulsivas, que son las que van perfilando la compra pública. Hablando de ejemplarizantes, está la reducción del consumo energético. Y todos sabemos, los informáticos que los RAC, las UPS, los servidores, los sistemas de refrigeración, de iluminación, gastan mucha energía. Hoy fue una charla muy linda la que dio Luis, no me acuerdo lo que dio Luis, el de Bull, de Brasil, porque está muy dedicado al tema ese de tratar de reducir el consumo energético. Y existen tres algoritmos muy famosos que es el DBFS, el agonico Energy File, y el otro es el seco humanista, que ayuda a reducir en los equipos informáticos el consumo de energía y, por lo tanto, la emisión de Dios y lo acabó. La otra medida son las ayudas a la innovación tecnológica. Aquí tenemos casos que ya se ha hablado mucho en este evento y es importante saber lo que se está haciendo. A mí me gustó mucho la experiencia que hizo, que está haciendo Antel y que está haciendo también la OCE. Principalmente Antel, con Antel Conecta. Y yo, por lo que ellos han aplicado eso de bien logística inversa, es recibir los equipos y devolverlos a la sociedad. La logística inversa también es tecnología verde. Y eso es bueno aclarar, de que la tecnología verde no es solamente nos corresponde a los informáticos. Yo siempre explico que tecnología verde va desde que nuestros hijos conectan el cargador del celular y cuando el celular está cargado lo sacan y lo dejan enchufado. Eso está gastando electricidad y además está generando dióxido de carbono. Hasta los grandes grandes servidores como la que tiene Google o Facebook o Microsoft, muchas de ellas alimentadas a paneles solares. Entonces, entre medio hay una gama impresionante de lo que es tecnología verde. Como un ejemplo, la Comunidad Europea solamente permite a los aviones aterrizar en Europa mediante un aterrizaje verde, que ellos le llaman, para evitar el sonido, para evitar también el gasto de combustión y, por lo tanto, la emisión de dióxido de carbono. Existen también las ciclovías verdes. Hay una cantidad de gamas que no es sólo el tema informático. Pero dentro del tema informático, la gran ayuda de las tecnologías verdes, un gran ejemplo de la virtualización. Como todos sabemos los informáticos, virtualizar en un servidor, varios servidores, eso le ayuda bastante no sólo en el espacio físico sino en los menos costos y menos la reducción de la emisión de carbono y también del consumo energético. Nosotros estamos haciendo un intento en el Ministerio de Obras Públicas muy tibio todavía por lo que decía, por la falta de apoyo de las autoridades. Pero no hay que quedarse en eso, no hay que esperar las normativas, hay que luchar. Es como igual que el sindicato, el sindicato es de derecho, es de derecho, perdón, y después es de derecho. Entonces, hay que comenzar con esas normas. Nosotros comenzamos con los dos servidores que tenemos en el edificio central, están virtualizados para aquellas dependencias externas, ya que el Ministerio de Obras Públicas abarca todo el país y una gama muy amplia de actividades. Del Ministerio depende, nada menos que la Marina Mercante, la Policía Caminera, el control de los peajes, además de todos los distritos que están en cada uno de los 17 departamentos. Se han instalado aplicaciones web, todas desarrolladas con GENESUS, la cual, una herramienta que para nosotros, que somos de GENESUS hace tantos años, es una herramienta verde también, porque nos permite agilizar el desarrollo, nos permite trabajar en la nube, nos permite hacer teletrabajo. Entonces, como decía, esos servidores están virtualizados y además de eso, que toda dependencia externa entra en los servidores virtualizados. Es un pequeño paso que estamos dando. Otro es el teletrabajo, tenemos algunos desarrolladores que están en el interior y a través de la herramienta trabajan desde su ciudad modificándonos nuestros sistemas base que están en la oficina central en Asunción. Y el otro es la computación en las nubes. Es el gran paso que queremos dar, ya que se está creando a partir del gobierno la nube PI, la nube Paraguay, en el cual todas las instituciones van a tener que tener sus informaciones en esa nube y ahí acceder cada uno de los que necesite de otro. Como el caso nuestro, que tenemos la Policía Caminera bajo nuestro entorno, el tema de la seguridad vial. Ahí entran varios ministerios en jueves. El Ministerio del Interior con la Policía, el Ministerio de Salud Pública por los accidentes, el Ministerio de Justicia y Trabajo también y nosotros, el Ministerio de Obras Públicas, porque la Caminera es la que cuida las rutas. Entonces, estas son ayudas a la innovación. Y hay una conjunción muy linda que es cuando se utiliza clientes vivianos con virtualización. Es una de las mejores tecnologías verdes que puede existir en un data center. La otra medida es perfilando la compra pública. La compra pública tiene lo que es dentro de ella la compra pública verde. Y la compra pública verde se basa primero en cómo se define la compra verde. La compra verde son aquellos compradores que compran servicios, equipos o tareas que tienen una buena relación con el medio ambiente, que no se fijan tan solo en el precio, que es lo que pasa normalmente a las instituciones públicas, que cuando se licita, se licita al menor precio, sino que también hay que fijarse en el tema del medio ambiente y que no consuman mucha energía. Ahora bien, cuando estas medidas se implementan, ellas están basadas en siete criterios básicos que son evitar la producción de residuos comprando productos con una vida útil más larga, en el caso, como ya dijimos, de equipos informáticos que tengan menos reducción de consumo. La reducción del consumo de los propios recursos, que pueden ser los recursos de energía, de agua o de consumibles. Priorizar la compra de equipos energéticos que contemplen el ahorro de energía. La adquisición de productos que faciliten su reciclado, productos que excluyan las sustancias peligrosas, no solo del medio ambiente, sino también del ser humano. Y aquí es bueno aclarar, siempre aclarando que tecnología verde avanza y es muy amplia, el tema de mantenimiento de las oficinas de este local, de que se utilicen productos de limpieza que sean fabricados mediante un respeto al medio ambiente y que también el mismo producto no dañe al medio ambiente. Eso, obviamente, debe tener certificaciones ecológicas. Un cierto punto, que las materias primas de los productos provengan de un proceso de reciclado, también es importante, y alentar el uso de etiquetas ecológicas. Lamentablemente, en nuestra región, el tema de etiquetas ecológicas no está muy avanzado, como está en Europa o en Estados Unidos, que incluso existen en la Comunidad Europea etiquetas a nivel de la comunidad y después etiquetas ecológicas o certificaciones a nivel de cada país. Lo que estamos avanzando de a poco en este tema en Paraguay es que, hoy por hoy, tenemos el único edificio del Banco BBWA, el único banco de su cadena mundial que está certificado con la certificación LEED, que es certificación verde para construcción. Y ahora se está construyendo el World Trade Center con cuatro toques, que también va a ser certificado, y esos cuatro predios no van a utilizar energía del Estado, sino que van a utilizar energía eólica. Son pequeños ejemplos, pero eso es una iniciativa privada que, de a poco, el Estado lo está viendo y está tratando de lograrlo ahora con el Metrobús, que se va a implementar en Asunción, que va a atravesar toda la ciudad, desde el puerto hacia el norte de la ciudad, y que va a ser eléctrico. Como decíamos al principio, las tecnologías de la información deben liderar sí o sí a las empresas. ¿Y cómo deben liderarlas? Deben liderarlas creando planes estratégicos o, como nosotros le llamamos, planes estratégicos verdes, proyectos de sustentabilidad que nazcan de la propia misma área tecnológica. ¿Y por qué esto? Porque la tecnología abarca todas las áreas de una organización, sea pública o privada. Nosotros estamos también, como les dije, por nuestra labor de docente universitario en dos universidades privadas de Paraguay y hemos logrado que, a partir del primer semestre del año que viene, exista un posgrado o diplomado sobre el tema sustentable. Principalmente para que nuestros colegas informáticos tengan un conocimiento de lo que es la reducción de consumo energético y de emisión de carbono en un centro informático. Pero también a todas las áreas les compete. Al arquitecto, al abogado, al ingeniero. Se ha logrado eso. Pero, como siempre decimos, de la parte privada. Pero son pequeños ejemplos y pequeñas luchas que queremos compartir con ustedes. Más que nada ahora con el convenio que vamos a firmar con nuestra novela Asociación de Informáticos de Paraguay con la Asociación Hermana acá de Uruguay. Entonces, están nosotros, los tecnológicos, los informáticos, que llevemos adelante esto. Pero también hay que reconocer que no hay tecnológicos, no hay profesionales de la tecnología que tengan conocimientos plenos de la sustentabilidad o de proyectos sustentables. Y no los tienen porque realmente no se encenden. El caso mío en particular es porque yo hace 6, 7 años estoy investigando, leyendo, buscando. Es como nosotros le llamamos una evangelización verde. Pero hay que luchar y hay que tratar de llegar, y yo creo, y lo tenemos comprobado, que desde el área tecnológica, incluso creando un área verde en la dependencia tecnológica, que controle, que llegue adelante y que sea la auditora de estos proyectos de sustentabilidad. Pero ¿cómo se llega a que una organización, sea pública o privada, sea verde sustentable? Permítanme leerles unos puntos que son muy básicos sobre este tema. En principio, se llega a una organización para que una organización sea verde sustentable, cuando el área de las TIC pueda dar una importante contribución para los proyectos ambientales de la organización. Lo que estamos diciendo hoy, tomar el ejemplo y salir adelante siendo cabeza en estos proyectos. También las organizaciones deben hacer un plan estratégico de cómo tornarse verdes en los próximos años. Eso es lo que nosotros le llamamos normalmente el plan estratégico verde. Las empresas deben controlar a la hora de comprar productos y servicios de tecnología de información, además de los precios, además de la tecnología y la responsabilidad que tiene el propio proveedor, también en los criterios de sustentabilidad ambiental. Se deben invertir en productos innovadores en el tema ambiental en todo su ciclo de vida, fabricados con materiales reciclados y que puedan ser reutilizados. Las organizaciones no deben esperar por las intervenciones regulatorias, como dijimos, no hay que esperar que la normativa, el caso muy acá ustedes tienen el caso muy claro de OCE y ANTEL, no esperan la normativa, salen adelante con el trabajo de la basura electrónica. Es importante comenzar desde ya a crear políticas que se enfoquen a la eficiencia de energía en las PC y Data Center, como así mismo la adopción de otras diversas medidas para reducir el impacto ambiental. Se deben mantener reglas que controlen las emisiones de carbono, teniendo a alguien del área de tecnología que entienda cómo medir los productos y procesos de toda la organización. Y aquí esto es simplemente medir la huella de carbono. La huella de carbono se mide, existen tres métricas verdes creadas por el consorcio Green Grid de Estados Unidos, que está formado por grandes empresas tecnológicas, que es la medida web, que mide el consumo de energía, la eficiencia energética en el centro de datos, la medida web, que mide el gasto de agua cuando la refrigeración se hace a través del agua y la medida web, que es la emisión de carbono desde el centro de datos. También para que una organización pueda ser verdes sustentables, se debe desarrollar sistemas de monitoreo, crear data centers eficientes, pensar en la tendencia de redes eléctricas inteligentes o Smart Grid, de esto se habló también aquí en el evento, incluir en sus análisis de negocios módulos que direcionen a proyectos verdes, principalmente que sean proyectos quinquenales, y las empresas deben considerar nuevos factores al calcular el costo total de sus activos, considerando la cantidad de gases tóxicos que el activo produce, además de la electricidad que consume y el costo para realizar un descarte ecológicamente correcto al final del ciclo de vida. Y aquí les aclaro una cosa, las empresas deben tener un estudio de su costo activo. Existen países en Europa que llevan del presupuesto nacional de su gobierno una contabilidad verde y comodidad. Nosotros tenemos el caso de Paraguay que los bosques nos quedó nada más que un 5% de la brutal deforestación que se hizo. Si existiera un presupuesto que contemple la contabilidad verde se tendría un control sobre los recursos naturales, el caso famoso del acuífero guaraní y tantas otras cosas naturalmente que la naturaleza, valga la abundancia, nos dio y que se pierden día a día. Entonces eso es importante también agregarle esa contabilidad verde que puede servir a una institución del Estado como una institución privada. Estos serían más o menos los puntos para que una organización pueda llegar a ser verde sea pública o privada. Y algunos pequeños datos, que más o menos ya sabemos, un servidor estándar emite 608 kilogramos de dióxido de carbono por kWh. Pero hay una estadística muy interesante que dice que la emisión de carbono de 100 servidores se compensa con la reforestación de 2.000 árboles. Yo saco en cuenta que si en nuestra institución tenemos uno o dos servidores con plantar 20 o 40 árboles por año por lo menos estaremos haciendo un equilibrio ecológico. Y yo creo que no nos cuesta nada plantar 20 o 40 árboles. He reducido un poquito la charla porque empezamos tarde y quiero terminar, si ustedes me permiten, presentándoles que capaz que Marcelo conoce porque es del barrio, que es el Camino de Enzo. El Camino de Enzo está situado en el Parque Carlos Antonio López en el histórico barrio de Sajonia de la ciudad de Asunción del Paraguay. Y lleva ese nombre porque Enzo es este botija o imita ahí, como decimos en Paraguay, que es uno de mis nietos, que él le puso el nombre a ese camino que está dentro del parque y ahí está Loco y feliz con la camiseta de Loco Abreu. Y en ese camino nosotros dos vamos normalmente a entrenar. ¿Y por qué me refiero a este camino? Primero porque está rodeado de 37 árboles bonitos, hoy por hoy están todos florecidos, jacarandales, pachos, chivatos, de todos los colores. Es divino hacer gimnasia ahí, entrenar. Al fondo está el río Paraguay. Es una parte muy histórica de la ciudad. Y es interesante hacer gimnasia ahí porque uno se oxigena increíblemente. Pero el camino de eso, a través de todas estas charlas, de los seminarios que hacemos durante varios lados, en las universidades, en otros países, se ha vuelto algo simbólico. ¿Y por qué se ha vuelto algo simbólico? Porque el camino de eso no es ni más ni menos que implementar proyectos de sustentabilidad en nuestras organizaciones, sean públicas o privadas. No es ni más ni menos que implementar planes estratégicos verdes. Si nosotros tomamos conciencia de cómo está hoy por hoy la naturaleza, de cómo está nuestro medio ambiente. Y comenzamos a implementar pequeños caminos de ENSO en nuestras instituciones. Aquí ya se está haciendo. Como yo dije anteriormente, la OCE, la TEL, están haciendo sus pequeños caminos de ENSO. Entonces estaríamos caminando hacia un mundo mejor. Porque este es nuestro único ambiente que tenemos. No hay otro planeta, por más que nos digan que vamos a ir a Marte y a otro lugar. Este es el lugar donde vivimos. Entonces el camino de ENSO es eso. Y como decía, porque yo soy uruguayo, por más que vivo hace años fuera del país, nuestro fundador de la patria, la responsabilidad está en nosotros mismos. Y hay que generar acciones generando conciencia. Entonces ahora yo los quiero invitar a transitar un poquito por el camino de ENSO que significaría dejar de lado la basura, o sea, eliminar la basura electrónica, eliminar las malas refrigeraciones en los data centers o las instituciones, eliminar todo aquello que está poluendo el medio ambiente que está haciendo tanto daño. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!